83 vecinos de Tigre se van con su escritura y eso es motivo de mucha alegría para todos nosotros. Es un trabajo realmente de dormida el que se hace a través del área de regularización dominial, a través de la provincia de Buenos Aires, gestionando y logrando la escritura. Ya son más de 5.000 escrituras que entregamos a lo largo de toda nuestra gestión y eso habla de un trabajo constante que realizamos, tendiente a que cada vecino pueda de alguna manera tener la seguridad de tener su casa propia, de tener su dominio y en muchos de ellos que ponen la casa como bien de familia, también protegerla ante créditos que puedan tener, ante cualquier eventualidad que puedan tener. Es una tarea que la venimos realizando y que vamos a seguir consolidándola. Y agradecer también a la provincia de Buenos Aires, a la Escribanía General de Gobierno, porque sin ellos la verdad que no podríamos llegar a todos los vecinos que queremos llegar como estamos llegando ahora. Felicito a todos, al municipio, todo. Esto es todo, es la casa, la familia, esto es muy importante. Estoy feliz, estoy feliz. Tranquilo después de haber esperado un tiempito, gracias a Dios ya estamos con la escritura en mano. Lo hicieron fácil, la verdad que hicieron todo a buen término, terminó todo. La verdad que muy agradecido por la gestión. Tenemos que felicitar a la gente que trabaja en tierras, que nos han atendido muy bien, con todos los inconvenientes que se iban dando, han tenido mucha paciencia y la verdad que estamos muy conformes con el trabajo que hicieron.